Sin spoiler. Sin spoiler, entonces no puedo. Bueno, no, no puedo. Es que el momento en el que no nos parecemos de verdad es un momento de la historia en el que él tiene que tomar una decisión y yo no hubiera tomado nunca esa decisión pero por esa decisión lo que viene es un auténtico... Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Esparza e interpreto a Pedro de Heredia en La Reina de Indias, el Conquistador. Un placer estar con vosotros. Bueno, ¿en qué se parecen Pedro y Emanuel? ¿Pedro y Emanuel? No sé, creo que los dos somos muy como fearless, como sin miedo. Creo que los dos nos lanzamos a veces a una cosa sin saber muy bien cómo va a acabar el tema. ¿Y en qué definitivamente no comparten nada, no se parecen? Uf, el tema de... Es que hay un momento de la historia que hay... Sin spoiler. Sin spoiler, entonces no puedo. Bueno, no, no puedo. Es que el momento en el que no nos parecemos de verdad es un momento de la historia en el que él tiene que tomar una decisión y Pedro toma una decisión que para mí está equivocada y yo no hubiera tomado nunca esa decisión pero por esa decisión lo que viene es un auténtico desastre. ¿Cuál fue la lección más grande que te dejó Pedro de Heredia? Pues que al final, al final de todo, lo más importante es siempre ir con la verdad por delante. Bueno, tú has protagonizado muchísimos dramas históricos. ¿Cómo fue en esta oportunidad el manejo de armas y el entrenamiento también? Bueno, pues gracias a Dios, justo como dices, esta ya es como mi tercera serie. Con lo cual lo que menos miedo me da son los caballos y las espadas porque ya he tenido muchísimo tiempo para interpretarlos y para poder entrenar ese tipo de cualidades. Entonces, lo que más me... Digamos, el reto siempre es, en la serie de época, es todos los meses que vas a rodar en exteriores que se hace muy complejo. Pero el tema de los caballos y las espadas a mí me encanta. O sea, que ese no es el problema.